Saludos pues de nueva cuenta estamos en joyas de videojuegos con GoldenEye Rogue Agents y ojo con este título que es por lo menos engañoso pero vámonos por partes desarrollado por EA Los Ángeles evidentemente de los Estados Unidos publicado por EA Games bajo la dirección de Ken Harsha creado por Danny Billson y Paul Demel de la serie James Bond pero pero ojo con esto este juego no es canónico de ninguna película ni basado en ninguna película ni nada por el estilo sino que es una historia completa y absolutamente original lanzado para Gamecube Playstation 2 Xbox original que es la versión que tenemos acá y Nintendo DS la versión de Nintendo DS fue desarrollada por EA Tiburón que es otro que no es EA Los Ángeles pero bueno esta versión fue lanzada en Norteamérica el 22 de noviembre del año 2004 y pues posteriormente fue lanzada para otras plataformas entre ellas pues la Nintendo DS un año después es un first person shooter de acción y aventura single player que también puede ser aderezado con el multiplayer y lo que decíamos en un principio este juego pues tiene la triste recepción de llamarse GoldenEye porque no tiene nada que ver con GoldenEye si es de la 007 si estamos acá pero no es GoldenEye resulta vamos a contar un poquito la historia resulta que tú eres un compañero del 007 del cual tú vas a ir a luchar contra Goldfinger y al momento de estar luchando contra él provocas o eres responsable de la muerte de el 007 y con ello obviamente te quitan tus privilegios de ser un 007 y pues te corren del MI y pues ahora te recibes una propuesta de Goldfinger para unirte a sus filas y ser un Rose Agent un agente corrupto y por qué se llama GoldenEye entonces dirás bueno porque en este enfrentamiento en donde pierde la vida James Bond tú recibes un accidente tienes un accidente en donde vas a perder tu ojo y vas a recibir gracias a Goldfinger un implante de un ojo dorado ese ojo te va a dar ciertas habilidades para poder ver cosas que normalmente no verías si no lo tuvieras y pues de ahí viene el nombre de Goldfinger o sea es un tanto triste que hayan tomado la idiosincrasia de GoldenEye más bien el nombre pero no la idiosincrasia de GoldenEye no tiene nada que ver mucha gente pensaba incluso que este era una especie de remake o algo por el estilo pero no no tiene nada que ver con eso más que que es el ojo dorado pero pues es otra cosa completamente me parece que aquí lo que quiso ser EA era aprovechar el envión de lo que traían todavía con el GoldenEye de Rare y que obviamente pues no no le salió del todo bien este juego entre las cosas que era interesante es que pudiera ser una LAN tenía poder soportar una LAN esta versión por lo menos hasta de ocho jugadores en dos consolas distintas lo cual pues era divertido si lo hacías en el multiplayer pero lo que tiene que ver con el juego propiamente pues la verdad es que es bastante repetitivo la música igual el juego pues si lo puedes estar jugando es entretenido pero después de unas cuantas misiones vas a darte cuenta de que aparte que son largas y tienes que hacer lo mismo siempre te vas a encontrar un reto muy entre comillas fácil dependiendo de tu nivel y obviamente el nivel de dificultad pero que no es la gran cosa y que pues obviamente no dista mucho de lo que pudo haber sido algún otro videojuego de la franquicia de hecho el juego tuvo un meta score en esta versión de 61 sobre 100 lo cual es un meta score bastante pues normal básico nada sorprendente de hecho por ejemplo la GameZone a esta versión le puso 6.6 sobre 10 IGN le puso 6.5 sobre 10 nadie le puso así como que la gran cosa la más mejor es la oficial Xbox Magazine la revista oficial de Xbox que le puso un 8 pero pues como les decimos esas cosas les miran siendo poco importantes de referenciar pero pues hay que decirlo también en cuanto a duración How Long To Beat dice que este juego dura 8 horas y 9 horas para terminarlo en su totalidad con los extras que tampoco son mucho Rarity Guide le pone una rareza del 45% a este juego no sé cuál sea más raro de todos los GoldenEye de las versiones que les dije pero bueno esta es la que a mí me toca la que tengo solamente la estamos presentando acá y antes de irnos a los precios pues vamos a revisar cómo está mi copia que bueno de entrada pues tiene acá el holograma del 007 presenta y vamos a abrirla creo que no tiene manual efectivamente como lo sospechamos no tiene manual ahí está nada más el disquito es lo único que trae le falta toda la parafernalia además y bueno en cuanto a la pues a la portada pues trae el ojo dorado tu personaje en esta parte dice GoldenEye Rogue Agent el agente corrupto o el agente maloso o algo así Goldfinger algunos de los enemigos y pues una este cómo se llama este screenshots aquí mostrados ahí está que se puede jugar de 2 hasta 8 el System Link que es la parte interesante de esta versión nuevamente algunas otras versiones como la de GameCube desconozco si se pueda yo creo que no pero acá las bondades de la consola pues te permitían hacer poder ligarlo a 8 consolas perdón a 2 consolas hasta 8 jugadores y esto era bastante entretenido hablemos de precios ahora sí según Press Artin este juego está en 5 dólares en formato luz está en 8 dólares completos si tuviera manuales esto costaría podría costar eso y 13 dólares completamente nuevo graduado alcanza los 82 dólares que también es un precio alto para un juego como este pero pues por la graduación pues bueno ahí está entonces recapitulando un poco de lo que estamos viendo acá es un juego que fue lanzado en el año 2004 y que pues sí nos regresa otra vez a el mundo de James Bond pero sin ser James Bond ojo por más que eres malo no eres tan tan malo como Manhound o algunos otros videojuegos que sí son un tanto más crueles pero bueno hasta aquí mi reporte muchachos muchísimas gracias por haber visto este video seguiremos avanzando en juegos de videojuegos cuídense mucho regresamos a la letra G sílaba GO nos vemos o nos escuchamos en el próximo y adiós